Hola aeróbicos, bienvenidos una vez más a mi canal de fitness Iman Rimón. Soy Iman Enrique y hoy os traigo preparado otra coreografía de este. Empezamos. Empezamos. Bueno, empezamos con un bambito, tres, cuatro, una rodilla, nos cambia de lado, bambito, que son cuatro, dos, lo saltamos un poco, rodilla, lo repetimos. La rodilla. Vamos a modificar la rodilla, que le vamos a cambiar por un mambo en el suelo. ¿Te fijas ahora? Muy bien, mambito. Estos cuatro mambitos también sufrirán un cambio. Mambo. Fíjate en el tercero y cuarto mambito. Lo pasamos. Mambo. Y ya prácticamente tenemos ese bloque. Eso es. Lo hago una vez más. Muy bien, vamos con el siguiente bloque. Bueno, el siguiente bloque vamos a pisar aquí para hacer unas sentadillas y cambiaremos con un cha-cha para hacer otra aquí. Tres pisadas. Tres pisadas, una pisada. Mira, uno, dos, tres, cha-cha, una, cha-cha, y rodilla. Lo mismo. Uno, dos, tres, cha-cha, una, cha-cha, y la rodilla. Le vamos dando forma. Le vamos dando forma. Cha-cha. La rodilla. Mira, fíjate. Primero arriba. Abrimos. Arriba. Abrimos. Eso. ¿Lo tienes? Pues mira, lo bajas. Cha-cha. Lo bajas. Cuando abres los brazos, lo bajas más. Aquí flexionas un poco, pero al abrir los brazos, lo bajas más para trabajar la pierna. Sube, baja, sube. Eso es. Y la rodilla. Sube, bájalo. Sube. Lo tenemos ya. Es muy sencillo. Aquí en la rodilla te tocas el pie. Súbelo. Bájalo. Súbelo. Perdón. El tobillo. Otra vez. Súbelo. Bájalo. Súbelo. Y el tobillo. Principio. Mambito. Lo paso. Mambo, cha-cha. Muy bien. Las sentadillas. Primero arriba. Muy bien. Lo tenemos, ¿verdad? Bueno, marcha. Vamos a por el último bloque. Empezamos con tres rodillas, dos básicos. Y vamos modificando, ¿ok? Venga. Estamos listos. Pues, tres rodillas. Vámonos. Tres. Dos básicos. Tres rodillas. Básicos. Tres rodillas. Abajo. Arriba. Dos básicos. Cuidado. Cuidado que ese te lo voy a modificar ahora ya como queda. Que va a ser rodilla, tijera, rodilla. ¿Vale? Vamos a verlo. Que si no le sale a alguien, lo puede hacer como estaba antes. Rodilla, tijera. Es muy intenso. Sube. Lo tienes. Pam, pam. Y el básico, que lo vamos a pasar. Siempre pasas con la misma pierna. Si estoy con la derecha, subo derecha. Doy la vuelta y subo derecha. ¿Ok? Venga, fuerte. Y aquí. Sube. 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 Pásalo. Muy bien. Eso es. Es sencillo. Pues ya lo tienes. Principio. Desde los mambitos. Pasas. Sentadilla. Muy bien Muy bien No dudes en escribirme Comparte sobre todo para que seamos Muchos seguidores Que llegue todas estas coreografías a mucha gente Y bueno, los likes me encantan Bueno, nos vemos la semana que viene Con un nuevo vídeo Y os espero ahí Y no me faltéis, ¿vale? Un besito Mua Un besito